Yeah, yeah, wow, 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 yeah, yeah Oye, no creo que te pueda olvidar Extraño cuando íbamos a caminar Juntitos, tú y yo Solado de la mañana y me acuesto Con los ojos cerrados, ahora yo pienso Quiero contarte muchas cosas Pero no estás, y eso me pone mal Quiero buscarte y no puedo Mi cora bajo cero Si no estamos, tú y yo Ahora me toca soltar y ahora me toca dejar El tiempo se va a acabar y mi recuerdo se va Tengo cosas que lograr y yo no voy a parar Y aunque hoy yo sufra de más, algún día va a acabar De todo lo que yo dije, nada de eso fue un chiste Todo lo que tú dijiste, mentiras tú me vendiste Pero no, pero no, quiero ver solo el hoy Porque así yo me siento mucho mejor Y no me acuerdo todo lo que a mí me dolió Y no me acuerdo todo lo que fue tu ambición Pero no, pero no, quiero ver solo el hoy Porque así yo me siento mucho mejor Y no me acuerdo todo lo que fue tu ambición Quiero buscarte y no puedo Quiero buscarte y no puedo Mi cora bajo cero Si no estamos, tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.